Vamos a abrir, es decir, a firmar contratos ya para el inicio de esta obra, un memorial que va a ser otro hito y otro atractivo para los turistas y además muy importante para la memoria y para que entendamos el significado de Malvinas, un reconocimiento también a los excombatientes, todos los veteranos que tanto han hecho para mantener la causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. En esta decisión la tomamos el año pasado a 40 años de Malvinas, bueno, con un profundo significado y fue un hecho más de la amplia agenda que tuvimos en relación con ese tema. Vamos a hacer allí oficinas para que los excombatientes tengan su espacio, un salón para poder dar algunas charlas y cual sea un lugar de encuentro y además, por supuesto, el concepto de memorial que hace que un monumento nos recuerde un tema, una causa, el trabajo por la soberanía, la reflexión sobre la democracia, bueno, hay mucho para decir. Hasta el momento todas las obras financiadas por la provincia se están llevando a cabo en tiempo y forma. Entendemos que la obra del memorial también tendrá su plazo de obra acordado y definido de acuerdo a la licitación. El lugar donde se encuentran, es donde se van a encontrar los guías que van a acompañar a hacer la interpretación en donde es el salón. Tres banderas con el viento del este, como decimos con la gobernadora, que es el viento de Viedma, que son aquellos que dibujaron estas banderas. Tres banderas y que son las banderas de Argentina, de Río Negro. Y la última, extraña, es la bandera de la provincia de Tierra del Fuego, en donde las Islas Malvinas están incluidas, por supuesto. Entonces, cuando uno ingresa, se encuentra en este salón y la verdad que, bueno, estamos muy orgullosos con la gobernadora y con los excombatientes de tener este lugar. Y nos parece que en vez de monumentos, tienen que ser espacios cubiertos en donde nos encontremos todos y nada mejor que al lado de la gesta de Malvinas. Muchísimas gracias.